También a perder el control de su vehículo cuando circulaba por el boulevard Morelos, allá al oriente de Saltillo, en la colonia del mismo nombre, terminando por estrellarse contra un árbol y también dañando una luminaria. Esto durante las primeras horas de este sábado. Abandonada quedó una minivan luego de que el conductor chocara contra un árbol y una luminaria del camellón central. El percance fue reportado por vecinos alrededor de la 1.15 de la madrugada, en la que se solicitaba la presencia de los cuerpos de emergencia tras un accidente ocurrido sobre el boulevard Morelos, casi en su cruce con la calle 4 en la colonia Morelos, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar. Los testigos mencionaron que al escuchar al estruendo y salir para ver lo que había ocurrido, vieron como un hombre bajó de la camioneta y emprendió la huida escondiéndose entre calles para dejar abandonada la unidad. Presuntamente, el conductor al tomar una curva a exceso de velocidad habría perdido el control del volante, provocando que se subiera el camellón central, derribando un árbol y finalmente chocando contra una luminaria. Paramédicos de Cruz Roja llegaron al lugar para valorar a alguna persona que se hubiera visto involucrada, pero al ver que no estaba el responsable, se retiraron del lugar. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y con ayuda de una grúa, remolcaron la unidad hasta un corralón en espera de que el dueño la reclame y pague por las multas correspondientes. Para Telezócalo, informa Erick Briones. Gracias por ver el video.